¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Noticias en Canal 2. En este martes 6 de julio hemos tenido una jornada gris en la ciudad de Mar del Plata con momentos de lloviznas. La máxima del día de hoy fue de apenas 13 grados. Estaremos como siempre sobre el final de esta edición informativa con todo el pronóstico del tiempo extendido para el resto de la semana con la palabra de un especialista, con el meteorólogo Alejandro Benavides. Pero ahora nos vamos a compartir algunas imágenes del exterior, esta ventana que nos ofrece nuestro director del día de hoy, Ariel Metz, para decirles así, bienvenidos a las noticias. Y sí, hoy elegimos este lugar y esta imagen emblemática de nuestra querida ciudad, La Dama Inclinada de Fernando Botero, una escultura que es icónica y única en América Latina que sin lugar a dudas jerarquiza la ciudad de Mar del Plata y se encuentra ni más ni menos que en el Paseo Aldrey de nuestra ciudad. Un lugar como siempre les decimos, elegido por marplatenses los 12 meses del año y también por supuesto por turistas. Muchas personas arribarán el próximo fin de semana a la ciudad de Mar del Plata, fin de semana largo por el feriado del 9 de julio y por supuesto allí en el Centro Cultural y Comercial de la calle Sarmiento y Rawson hay muchas propuestas y también muchas promociones para esta época del año. Comenzamos con un ping-pong de noticias, repasamos lo más importante del día sin lugar a dudas. La noticia principal ha sido el anuncio del gobernador bonaerense Axel Kicillof que desde mañana se extenderá la vacunación libre contra el coronavirus a todos los bonaerenses mayores de 45 años. Hasta el momento era libre para los mayores de 50 a partir de mañana miércoles todo bonaerense mayor de 45 años que aunque no le haya llegado el turno esté inscripto en la plataforma correspondiente en vacunatepba.gba.gov.ar podrá acercarse a cualquier centro de vacunación con su DNI para corroborar por supuesto la edad y el domicilio y así podrá recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Será uno de los temas que estaremos ampliando en esta edición de noticias y les contamos también como lo hacemos siempre al comienzo el reporte sanitario del país de las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud de la Nación informó en el día de hoy otras 469 muertes y 21.590 casos de coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina con lo que suman así 96.983 fallecidos y 4.574.340 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Y ahora sí comenzamos con el desarrollo de la información como les decíamos recién se avecina un fin de semana largo. Siguen siendo atípicos para el turismo en este contexto de pandemia que aún estamos transitando. Sin embargo desde el EMTUR son optimistas con el arribo de diferentes vecinos principalmente bonaerenses que pueden elegir la ciudad de Mar del Plata para descansar durante algunos días. Estuvimos con las autoridades del EMTUR con Bernardo Martín que esto decía a Canal 2. La ciudad está espléndida, llena de actividades, con todos los protocolos, con absoluta seguridad y esperando con muy buen nivel de reservas y la verdad con mucho optimismo de cara a este fin de semana. En vista de que la vacunación se ha activado bastante y ahora se ha liberado para mayores de 45 años, ¿ayuda a que la gente se acerque a la ciudad a descansar? Creo que el plan de vacunación es un condicionante primario para que las vacaciones tengan éxito y la gente se sienta segura. En un entorno, el plan de vacunación avanza, vamos a tener mucha más gente que se anime a venir y eso es bueno para nosotros. ¿Los hoteles están preparados para recibir a la gente con todos los protocolos? Tenemos todos los hoteles con protocolos que se cumplen, los podemos constatar los mismos marplatenses, los centros comerciales con todos sus protocolos, los corredores gastronómicos, que es la nueva perla que tenemos para esta temporada, ya algunos calefaccionados y con condiciones de confort y todo tiene protocolo en Mar del Plata y es un entorno absolutamente seguro para nuestro visitante. Bernardo, ¿se ha visto que pese a las situaciones vividas durante el 2020, los gastronómicos están haciendo un esfuerzo considerado para que su negocio funcione con este tipo de calefacción a cielo abierto? Así es, es un esfuerzo conjunto con el Estado municipal. Los contribuyentes de Mar del Plata también están aportando en esto porque por primera vez no se están cobrando derechos ni impuestos por el uso del espacio público y este es un aporte importante que hace el municipio para fomentar esta actividad y poder darle continuidad a las fuentes de trabajo. Lo que estamos cubriendo es el trabajo de los marplatenses. Atrás de un hotel hay mucamas, hay bacheros, en los gastronómicos tenemos los mozos y no hay que olvidarse que el primer empleo de los marplatenses en general tuvo que ver con el sector turístico siempre y eso es una característica propia de los marplatenses. Vamos a compartir a continuación el momento en que el gobernador bonaerense Axel Kicillof esta mañana en conferencia de prensa hacía el anuncio de que a partir de mañana miércoles se extiende, como les decíamos, la vacunación libre en la provincia para los mayores de 45 años. Pero a partir del día de hoy y en toda la provincia de Buenos Aires, la vacuna libre se extiende a todos los mayores de 45 años. A todos los mayores de 45 años pueden vacunarse concurriendo a un vacunatorio, tengan o no enfermedad, pertenezcan o no a los grupos de trabajadores priorizados. mayores de 45 años a partir del día de hoy. En segundo lugar, muy importante y novedoso, esto simplemente es extender lo que acabo de decir, extender la edad a partir de la cual hay vacuna libre, 45 años. Y nos quedamos en esta conferencia de prensa que hace ya muchos meses se viene realizando todos los martes por la mañana por parte de las autoridades del gobierno provincial para brindar además un panorama de la situación sanitaria epidemiológica en la provincia de Buenos Aires. Vamos a informarles que el jefe de gabinete de la provincia, Carlos Bianco, anunció que para las vacaciones de invierno será obligatorio el uso de la aplicación Cuidar para viajar dentro de la provincia. El jefe de gabinete del gobierno de la provincia, Carlos Bianco, confirmó que aquellas personas que quieran viajar dentro del territorio bonaerense durante las vacaciones de invierno deberán contar de manera obligatoria con la aplicación Cuidar. Si alguna persona se va a ir a tomar algunos días de vacaciones, tiene que tener la aplicación y se tiene que inscribir lo antes posible a la fecha de partida para que los municipios con quienes estamos trabajando puedan validar ese ingreso, señaló Bianco durante una conferencia de prensa desarrollada esta mañana en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno y que contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud, Daniel Goyán. En este marco, Bianco volvió a remarcar que el gobierno bonaerense no está fomentando una temporada vacacional de invierno, pero aclaró que en la provincia no hay ninguna restricción en la circulación interdistrital ni en la interjurisdiccional y que todos los establecimientos vinculados a una temporada eventual de vacaciones, como los hoteles, están habilitados hoy, obviamente, con determinados aforos, protocolos y cuidados, lo cual va a seguir de esa forma. Lo cierto, reiteramos, es que en el acercamiento a las vacaciones de invierno será obligatoria la aplicación Cuidar para viajar dentro de la provincia. De evitar una proliferación de los contagios. Cambiamos de información, les contamos que las confederaciones del campo han convocado a una movilización para el próximo 9 de julio, feriado nacional, se llevará a cabo en la localidad de San Nicolás y esto será para manifestarse justamente en contra de las últimas políticas del gobierno para el sector. Vamos a compartir las declaraciones que realizó Jorge Chemes, representante de confederaciones rurales y que integra también la mesa de enlace y que esta mañana, a través de Leuceis Radio Atlántica, dialogó con María Delia Sebastiani. Creo que va a ser un acto, le diría que además de estar festejando el Día de la Patria, va a ser un acto donde vamos a estar manifestando, si se puede llamar una bronca, el malestar que existe en el sector agropecuario. Sobre todo porque si bien las últimas medidas como el cierre de exportaciones vacunas ha golpeado muy fuerte al campo, sobre todo al sector ganadero, creo que esto también es la resultante de todo lo que viene aguantando el productor agropecuario desde el 10 de diciembre del 2019, que pensábamos que íbamos a tener un gobierno que iba a mirar hacia la producción, a tratar de generar desarrollo y crecimiento y vemos que lamentablemente lo único que se esmeró es en tratar de generar recursos impositivos del campo, pero por sobre todas las cosas con equivocaciones y políticas equivocadas, se esmeró mucho en destrozar lo que está funcionando, que lamentablemente eso es lo más duro, porque lo que podemos conseguir en crecimiento, bueno, este gobierno parece que se esmera en desarmarlo. Así que creo que, bueno, vamos a estar manifestándonos con palabras, con discursos, con representantes de diferentes sectores, para que la opinión pública sepa la realidad de lo que está pasando con toda la cadena o con todas las cadenas, no solo con el sector agropecuario, sino con toda la cadena. Escuché que todas las cadenas están golpeadas y afectadas, usted manifestaba recién eso, Jorge. Mire, ¿qué alternativas hay? Le van a pedir al gobierno que deje de lado esta política que los golpea, pero ¿qué le van a pedir que haga? Mire, yo no quiero minimizarlo, pero no es tan difícil pensar en generar políticas de desarrollo, de crecimiento, y básicamente hay algo que el gobierno no quiere entender, que el primer eslabón para partir en un crecimiento es generar confianza. Y la confianza se genera cuando realmente se anuncian medidas que se cumplen y que se llevan adelante y que muestran un horizonte claro, y eso es lo que nos ha hecho el gobierno. Cambiamos ahora de información, hablamos de la vacunación en nuestra ciudad. Por una parte les contamos que más de 40.000 marplatenses ya se han vacunado contra la gripe este invierno. Y por otra parte, en relación a los adultos mayores, desde PAMI ya están completando las dos dosis de vacunación contra el COVID-19. Así lo confirmó el director ejecutivo local, Fernando Mogni. Ya estamos próximos en alrededor de una semana, 10 días, a terminar el tratamiento completo en todos los establecimientos cerrados de los 20 municipios donde la UGL 11 de PAMI tiene facultades de trabajo. Así que calculamos que en 7, 10 días estamos anunciando el final de la vacunación total para todos los establecimientos cerrados. Residencia de larga estadía, discapacidad y salud mental. Por lo cual nos vamos a poner a disposición de la provincia para reforzar los dispositivos de vacunación contra el COVID-19 y el resto de la población y el resto de los adultos mayores que no tienen PAMI que aún requieran la vacunación contra el COVID-19. Bueno, una segunda dosis que es muy esperada por muchos, ¿no? ¿Hay que tener paciencia para aquellos adultos mayores que se les ha pasado lo que son los 90 días desde la primera aplicación? Sí, correcto. Lo que pasa es que hay que entender que no todas las vacunas tienen los mismos tiempos epidemiológicos. A medida que han ido avanzando los estudios respecto de cada uno de los tres tipos de vacunas, en el caso de la República Argentina, que se vienen utilizando, hay recomendaciones epidemiológicas distintas. La Sinopharm tiene una recomendación para la aplicación de la segunda dosis distinta de lo que es la Sputnik 2, de la misma manera que la vacuna AstraZeneca. Y sobre esos cronogramas es que se vienen aplicando la segunda dosis. No hay que estar inquietos con eso. Si bien algunos ya llevan cerca de 60 días, otros 90 días, los turnos para la segunda dosis se irán dando de acuerdo a las recomendaciones epidemiológicas que vienen desde los establecimientos científicos y con recomendación ya a nivel global de que así sea. Por lo cual, total tranquilidad, las vacunas están, el insumo está, los equipos técnicos están, los vacunatorios están. Cuando se vaya llegando a los tiempos epidemiológicos, se le va a aplicar la segunda dosis correspondiente. ¿Mogni, por otro lado, avanza también lo que es la vacunación antigripal y contra la neumonía? Sí, correcto. Estamos con fuertes operativos, además de, por supuesto, siempre en la red de farmacias a través del turno de la página web. Estamos a tres o cuatro operativos en simultáneo por día en lo que es la ciudad de Mar del Plata y la región también, de vacunación contra la neumo y contra la gripe. La neumo este año se está dándola a Prevenar 13, que es para iniciar el tratamiento. En estos días, entre hoy y mañana, por ejemplo, estamos vacunando aquí también en sede central de PAMI, al igual que en centros de jubilados y en distintos establecimientos a lo largo y a lo ancho de la ciudad y lo vamos a continuar haciendo durante todo el mes de julio para que todos los afiliados que vayan pudiendo adherir a la vacuna contra la gripe o contra el neumo lo hagan sin ningún problema, sin necesidad de trámites previos, simplemente se acercan a algunos de los puntos de vacunación y se vacunen contra la gripe y contra la neumo. Deben dejar pasar 15 días para aquellos que han recibido una dosis contra el COVID. Es correcto, deben dejar pasar 15 días desde la aplicación de la primera o la segunda dosis contra el COVID. Si aún no han recibido el turno para la segundo componente de la vacuna contra el COVID, que se vacunen contra la gripe. De todas maneras, los vacunatorios los van a estar esperando para aplicarse la segunda dosis contra el COVID. Hoy contamos con el insumo de una manera exponencial, por lo cual no hay problema si alguien tiene que postregar el turno. Por supuesto, la prioridad siempre es la vacuna contra el COVID, pero si no les ha llegado el turno, acérquense y vacúnense contra la gripe y contra el neumo. De todas maneras, 15 días después van a poder acceder a la segunda dosis contra el COVID. Y seguimos con más información. El delegado local de ANSES se refirió al impacto que tuvo en la ciudad de Mar del Plata, en los ciudadanos marplatenses, las medidas del Gobierno Nacional durante la pandemia, como han sido el IFE y el ATP. Más de 180.000 marplatenses se vieron beneficiados con estas iniciativas. Así lo confirmaba Pablo Obeid. Sí, efectivamente. El Estado Nacional ha acompañado en distintos momentos, desde que empezó la pandemia, a trabajadores desocupados y ocupados. Para los desocupados fue el IFE, que en sus distintas instancias llegó hasta 118.000 marplatenses. No todos cobraron los tres IFE que se dieron, algunos uno y algunos tres. Y durante el año pasado, primero estuvo el ATP, para acompañar a los trabajadores pagando parte del sueldo. En ese momento habían más de 7.000 empresas en Mar del Plata y 60.000 trabajadores. Ya en esta segunda parte, y cuando llegamos a este año, el ATP se reconvirtió en el Repro 2, que es el programa que actualmente está vigente. Como se va activando la economía, es mucho más chiquito. Hoy son 500 las empresas marplatenses que están accediendo a esto y son alrededor de 9.000 trabajadores que hoy reciben este aporte para pagar parte del sueldo de esos trabajadores. ¿También este Repro es más económico por la activación económica? ¿Está diciendo? Se va haciendo un monitoreo y de hecho, de acuerdo a las áreas, hay áreas críticas y el aporte que se hace va de los 9 o de los 12.000 pesos y en las áreas de la salud 22.000 pesos, que es la contraparte que paga el Estado para eso. Las áreas críticas son obviamente las áreas relacionadas al turismo, a la gastronomía y por eso el aporte es un poco mayor de otros sectores. ¿La demanda del comercio, del empresario, es mucha? Sí, la situación es una situación complicada para todos de atravesar en esta pandemia. Hay sectores, como vemos en el movimiento, que rápidamente se han puesto en circulación y funcionan, no digo con normalidad, pero casi hay otras que están muy complicados, relacionados a los espectáculos, parte de la gastronomía con el aforo, así que es muy dispar los sectores que necesitan acompañamiento. Parece raro, pero hay sectores que han podido progresar en este último tiempo, como por ejemplo el sector de la construcción, aquellos que venden productos para la construcción, mueblerías, elementos electrónicos, ellos han tenido realmente un trabajo importante en este último tiempo. Sí, efectivamente la pandemia hizo que cambió los hábitos de muchos de nosotros y quien tenía por ahí un ahorro lo ha volcado a reglos en las casas y a eso se debe que en la construcción y los corralones han tenido mucho movimiento, incluso en un contexto complicado como el que tenemos. Y antes de hacer la primera pausa en las noticias, compartimos una información que nos llega a través de internet, del sitio web del diario de Mar del Plata, para contarles que se abrió la inscripción para el Procrear 2, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat abrió las inscripciones para que familias de 11 provincias del país puedan acceder a un crédito hipotecario a través de la línea Desarrollos Urbanísticos del Procrear 2. En esta ocasión sumará la condición de inquilino o inquilina entre sus criterios de asignación para quienes acrediten antigüedad bajo esta modalidad, así lo informó en un comunicado la cartera que conduce Jorge Ferraresi. La inclusión de inquilinos en el criterio es una nueva medida que buscará consolidar una política habitacional en la que cada vez más familias puedan dejar de alquilar y acceder a su casa propia. A través de la página web del programa, las y los interesados ya pueden completar el formulario de inscripción para participar por las 1.172 viviendas, para las que se tendrán en cuenta además los segmentos específicos para mujeres jefas de hogar con hijos e hijas a cargo y hogares de menores ingresos. Repetimos entonces, Procrear 2 abrió la inscripción para sortear 1.172 viviendas. Ahora sí hacemos la primera pausa en las noticias, muy breve y ya regresamos. Procrear 2 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arriba Cabrales, Arriba Cabrales, significa buen café. Arriba Cabrales. 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 a quienes más lo necesiten. Estamos por sexto año consecutivo con la edición de nuestra campaña Tejiendo contra el Frío, en el marco del 50 aniversario de la Cámara Textil de Mar del Plata. ¿Y en qué consiste? Bueno, la campaña consiste en recolectar abrigos y ropa en general de niños, mujeres y hombres para entregar en nuestra comunidad. ¿Y esta campaña está abierta para todo público? Sí, hace unos años la hemos abierto también a la comunidad y este año tenemos el apoyo de la Municipalidad de General Puyredón a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo que nos ha brindado un lugar para recolectar todas las donaciones que es la Oficina Municipal de Empleo que está en Marcelote de Alvear 115 y ahí vamos a estar recolectando las donaciones de lunes a viernes de 10 a 14 horas. ¿Dónde se van a entregar? ¿Ya tienen un lugar que va a ser el beneficiado? Sí, nosotros siempre trabajamos con distintas ONG que nos ayudan a detectar cuáles son los lugares donde hay mayor necesidad y este año también contamos con la colaboración de Rotary Club del Mar que nos ayuda a clasificar y también a encontrar los lugares para llevar lo que recolectamos en la campaña y también la Asociación Adelante que es un grupo de jóvenes que también nos van a estar ayudando con toda la recolección. Bueno, una vez que tengamos todo recolectado lo vamos a dividir en dos partes al igual que hicimos el año pasado, le entregamos una parte a Rotary Club del Mar y otra parte a la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad. Bueno, todo aquel que quiera colaborar entonces acercarse a la Cámara Técnica. Sí, sí, los esperamos que participen con nosotros, pero los esperamos en la Oficina de Empleo de la Municipalidad para recolectar las cosas que nosotros desde la Cámara vamos a trabajar con las empresas para recolectar todo. Así que desde ya muchísimas gracias y ojalá podamos juntar muchos, muchos abríos para esta temporada. Y esta mañana representantes del Sindicato de Empleados de Comercio se reunieron con el Obispo Gabriel Mestre para abordar diferentes temáticas referidas a la situación social, económica y cultural de la ciudad de Mar del Plata. Lo que nosotros llamamos conversatorio, ese es el segundo que hacemos, en realidad lo que hacemos es invitar a una personalidad que esté comprometida con el quehacer social de la ciudad y nos pareció muy oportuno a partir de la enorme tarea que está llevando el Obispo Mestre adelante poder compartir con él cuál es su mirada en la Mar del Plata profunda, de la Mar del Plata de los alrededores. Bueno, así que fue muy ameno, nos juntamos parte de la Comisión Directiva y parte del Cuerpo Legado e intercambiamos algunas opiniones y escuchamos su mirada y su visión de la Mar del Plata en pandemia y las posibles líneas de trabajo post-pandemia que nos planteó. ¿Cómo se puede trabajar en equipo, en conjunto? Bueno, un ejemplo muy claro es lo que el propio Obispado y la Iglesia está haciendo en función y estuvimos charlando de trabajar con la gente que se encuentra en estado vulnerable y sobre todo en situación de calle y eso fue uno de los motivos de nuestra conversación. También como organización queremos colaborar con esta enorme tarea que están llevando adelante. Y por otro lado hablamos de qué nos depara el futuro y una cosa muy interesante que fue un punto de coincidencia es el tema de trabajar sobre las brechas producto del impacto tecnológico, lo que se llaman brechas digitales, porque una de las cuestiones fundamentales que compartimos en su visión es que aquel que va a estar integrado al mundo es el que tiene acceso al conocimiento y acceso a los bienes que tienen que ver con el uso de la tecnología. Estamos hablando muchas veces de los dispositivos que en una familia nos comentaba y nosotros lo sabemos, a veces no cuentan con los medios necesarios para poder utilizar las herramientas que te acerquen a la formación, a la educación, al conocimiento. Y creo que es una gran tarea que tenemos las organizaciones sociales a futuro. Y que cuando se habla de que falta de dispositivos no solamente sucede en una familia que no tenga un salario mínimo ni siquiera, ¿sucede también en la clase media? Por supuesto, cada vez más en Argentina los medios tecnológicos son casi inalcanzables, estamos hablando que tienen valores superlativos. Por eso vos fijate la dimensión de lo que hablamos. Hablamos del problema real, del problema del alimento, del problema de la calle, del problema social y no hay que desconocer la agenda futura. Hay que empezar a convivir entre el hecho cotidiano y práctico que a nosotros nos mueve, que es trabajar por la justicia social, cada uno de su ámbito y por otro lado estar mirando cuáles son los nuevos paradigmas que hay que alcanzar en el futuro. Tratar de que esa franja no quede afuera. Por supuesto es que el gran elemento dinamizador futuro de las organizaciones es achicar las brechas y entre esas la brecha digital. Y ahora sí hacemos la segunda pausa en las noticias. Quédese en Canal 2 que ya volvemos con mucho más. Los botones de alerta están conectados al centro de operaciones y monitoreo y al accionarlos dan aviso a las fuerzas de seguridad para que concurran y se inicia el seguimiento a través del sistema municipal de videovigilancia. Los comerciantes que deseen solicitar el botón de alerta pueden escribir a com.mardelplata.gov.ar Y quienes deseen conectar sus cámaras exteriores de seguridad al com deben ingresar a bit.ly barra cámaras.com Prevenir es brindar más seguridad a los comerciantes y a los vecinos. Municipalidad de General Poerredón Canal 2, mdp.com.ar Toda la programación de Canal 2 en directo. Acceso a las principales noticias del día. Links a tus programas preferidos. www.canal2mdp.com.ar NDA. Comenzamos el 2021 con energía y buenas noticias. Creamos una nueva plataforma para que resuelvas todos tus trámites. Desde nuestra renovada oficina virtual podrás descargar y pagar tu factura, revisar tus consumos de los últimos 12 meses, solicitar turno para comunicarte con nuestros representantes y hacer tus trámites cuando te quede cómodo. Además, te vas a enterar de las obras que estamos realizando en tu barrio. Todo lo que necesitas saber de tu servicio eléctrico está en www.edeaweb.com.ar Edea. Comunidad y energía. Expreso Diagonal. Transporte de cargas generales. Refrigerados, pesadas, peligrosas. Ruta 88, kilómetro 300. Consultas 0223-465-0312. WhatsApp 223-5792-796. Expreso Diagonal. Tu expreso de confianza. Vos también podés ser nuestro cronista. Envíanos fotos o videos de un hecho periodístico a nuestro WhatsApp. 223-680-1898. Sumate a nuestro grupo periodístico. 223-680-1898. El WhatsApp de la gente de Canal 2. Comenzamos un nuevo bloque de noticias. La defraudación informática y las estafas virtuales siguen siendo noticia en la ciudad de Mar del Plata. Engañaron a una marplatense por Facebook y le robaron 150.000 pesos. Además, los delincuentes se hicieron pasar por empleados de un banco y le sacaron un crédito por 300.000 pesos. Si bien el banco central anunció la semana pasada nuevas medidas para evitar las estafas en la toma de créditos preaprobados, una mujer fue víctima de otro caso del cuento del tío 2.0 en Mar del Plata y un delincuente le vació su cuenta bancaria, donde tenía 150.000 pesos y le tomó un crédito personal por 300.000, el cual transfirió en cuestión de minutos. El viernes, la víctima de 59 años había consultado por la red social Facebook a la cuenta del Banco Francés como debía ser para poder empezar a cobrar su sueldo en esa entidad. Según consta en la denuncia, la mujer recibió la respuesta de una supuesta empleada quien le dijo que debía comunicarse por WhatsApp con un teléfono con la categoría 011 de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El domingo por la tarde, la mujer recibió una llamada de ese teléfono en la que un hombre le solicita a su usuario de home banking y la clave del token para poder hacer el cambio de banco. En la conversación, además, le informaba cuál sería su nuevo número de cuenta con tarjetas de crédito que le otorgarían y que los datos que le solicitaba eran para acreditarle 48.000 pesos, tal como publicaban en televisión por pasarse al banco mencionado. Unas horas más tarde, la mujer advirtió que no había premio alguno, sino que había sido víctima de una estafa, le habían vaciado su cuenta, le habían robado 150.000 pesos que tenía en su caja de ahorro y además le habían tomado un crédito por 300.000 pesos, el cual ya había sido otorgado y transferido a diferentes cuentas. La mujer radicó la denuncia en la Comisaría Segunda y el hecho quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de los fiscales Javier Piso y Daniel Bruna. Cambiamos de información, en las últimas horas presentaron el programa de asistencia al sector gastronómico en el municipio de General Pueyrredón. Fernando Muro, secretario de la producción, con más detalles. Se hizo en el marco de una reunión virtual, con más de 50 pymes gastronómicas de la ciudad. Nosotros venimos trabajando con mucho acompañamiento al sector gastronómico por la cuarentena, con el programa Comemos Afuera, con los DEX, con los corredores gastronómicos, con el tema de la instalación de mesas y sillas, con los food trucks también, que es una parte importante del programa, que actividades que no estaban prohibidas, que la cuarentena hizo, y la pandemia hizo que eso fueran viables. Pero bueno, ahora extendemos esa ayuda y ese acompañamiento a cuestiones más que tienen que ver con el financiamiento, la asistencia técnica, la capacitación, la formación de recursos humanos. Bueno, así que dimos el lanzamiento a una nueva división de la Secretaría de Producción que tiene que ver con ayuda al sector gastronómico, donde asesoramos en todo, no solamente en lo que hablamos al principio, sino en financiamiento. Por ejemplo, ahora hay una línea del Banco Nación para asistir en la adecuación de los locales gastronómicos, por el tema del frío, con la calefacción y demás. Bueno, asistimos y acompañamos a aquellas pymes, a aquellos gastronómicos que quieren acceder a estas líneas de crédito en forma permanente desde el municipio. ¿Cómo lo ha tomado el sector? No, bien, el Estado municipal ha estado muy presente en el acompañamiento, y bueno, piden eso, justamente un acompañamiento más cercano, trabajar en estas cuestiones, prepararse de la mejor forma posible una vez ya terminada lo que es la cuarentena y la pandemia. Vemos que hay una buena oportunidad para el sector para seguir posicionando a Mar del Plata como una ciudad, como un pueblo gastronómico. Y bueno, desde la municipalidad queremos potenciar eso con tantas iniciativas que venimos haciendo, aquellos emprendedores que quieren trabajar y poner un local con mi primer comercio, bueno, con esta línea específica, habilitando nuevas actividades que tienen que ver con relación a esto, como puede ser las fábricas producción de jean también. Bueno, tiene que ver con eso, con lo que es el desarrollo del sector gastronómico, bueno, la municipalidad está acompañando. ¿Cómo están funcionando hoy las terrazas, los decks y también los food trucks? Bueno, eso está funcionando muy bien, la gente elige estar al aire libre, por supuesto depende mucho de la variable climática, tuvimos un fin de semana muy lindo, pudimos ver cómo funcionó la actividad al aire libre muchísimo, pudimos ver los decks llenos el día domingo, el parque de prima vez y con la gente disfrutando el aire libre y utilizando la gastronomía. Así que bueno, la verdad que ha tenido una muy buena aceptación por parte de los marplatenses y es una modalidad que ya llegó para quedarse. Así que en buena hora seguir dándole apoyo y poniendo la municipalidad a disposición de aquellos pymes que quieren crecer e invertir y dar trabajo a Mar del Plata. ¿Y qué pasó con las ventas en los comercios de Mar del Plata? Durante el mes de junio, Gustavo Ares, representante de la UCIP, brindó detalles del informe que hacen mensualmente. El Departamento de Estudios Sociales y Económicos de la UCIP mensualmente se emite un comunicado con, bueno, como ha sido la evolución de las ventas del comercio marplatense. ¿Y el dato se ha arrojado? Bueno, este año 2021 ha sido mejor que el año 2020 en líneas generales, es más del 50%, 60% exactamente, de los comercios encuestados, ha manifestado una suba de alrededor del 21% en unidades con referencia a junio del año 2020. Esto obviamente está lejos de ser algo bueno porque el 2020 fue un año para el olvido, realmente, en un tema de ventas, si realmente nos retrataremos al año 2019, bueno, ya vemos que el 2021 sigue estando por debajo de las ventas que históricamente teníamos en el año 2019, junio del 2019. Es un respiro para el comerciante, ¿no? En cierta medida sí. Bueno, tenemos que también nombrar que por el tema del Día del Padre, las ventas del Día del Padre, el sábado previo al Día del Padre, fue un día que realmente el clima apoyó, las promociones bancarias, sobre todo lo que fue cuenta de NEI, ayudó mucho el comercio para potenciar las ventas y eso hizo que en esa semana se subiera prácticamente un 13% con referencia al año anterior también. ¿Desde el sector comercial, hay expectativas por lo que será el mes de julio, vacaciones de invierno? Bueno, las expectativas que hay, no hay demasiadas expectativas, más del 50% de los entrevistados han manifestado que no van a notar grandes cambios, confían que se van a mantener igual las ventas y bueno, solamente un 20 y tantos por ciento de los encuestados han dicho que las ventas van a bajar. Esperemos que mínimamente se produzca un aumento en las ventas, pero bueno, no hay grandes expectativas, lamentablemente. Y ahora sí hacemos la última pausa en las noticias, ya venimos con más información y también con el meteorólogo Alejandro Benavides, con todo el detalle de las condiciones climáticas para el resto de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3333 Atlántica Latina, Mar del Plata, Solo Latinos canal2mdp.com.ar La capital, el diario que creció con la ciudad, crece aún más. Más noticias, deportes, actualidad, espectáculos, sonales, clasificados y mucho más. La capital, el diario que creció con la ciudad. La capital, el diario que creció con la ciudad, se convirtió en la ciudad, se convirtió en la ciudad, se convirtió en la ciudad, su lugar y mucho más. ¿Qué significa el agua en tu vida? Amala, ahorrala, valorala. Comenzamos el último bloque de noticias. Nos vamos al Paseo Aldrey de la ciudad de Mar del Plata. En esta ocasión para recorrer un local con todos los accesorios necesarios para el invierno y también para conocer las tendencias. La verdad que sí, empezó el frío en la ciudad y tenemos todo para que estén abrigadas y a la moda. Tenemos todo lo que es bufandas, ponchos, gorros, boinas, guantes, todo, todo para que salgan súper abrigadas, pero con los colores que se usan este invierno. ¿Cuáles son estos colores? Estos colores son rojo, mostaza, cuadrillez en distintos tonos, combinados con blanco, negro, grises. Tenemos la verdad que un montón. Súper utilizable en distintas ocasiones, no solamente para el frío, sino como para estar bien vestida durante el día. Bien, y por otro lado están los accesorios sustentables, ¿no? Sí, contamos con una línea sustentable. La verdad es que la empresa ha optado por tener un impacto mucho menor en el ambiente y tenemos una cápsula de todo lo que es plantable y todo reciclable. Tenemos un set de jardinería y todo lo que es cuadernos, anotadores, lápices plantables, todo hecho en material reciclable. Y además nuestros productos en su packaging es de material reciclado. ¿Ideal para hacer un presente o para regalar también en lo que es el Día del Amigo, no? Por supuesto, se acerca el Día del Amigo y vamos a contar con muchas sorpresas y distintos sets para poder regalar. Por último, ¿dónde los encuentran? Nos encuentran acá en Planta Baja, en el Paseo Aldrey, en local 142, somos Isadora y nos encuentran acá. Y ahora sí, como les habíamos prometido, el pronóstico del tiempo para mañana en Mar del Plata será un miércoles con precipitaciones, con lluvias, pero va a mejorar para el fin de semana. Entre el miércoles a la noche y jueves que pasa un sistema frontal. Es decir que el martes con condiciones de buen tiempo, con la mínima alrededor de 5 grados, 4 o 5 grados, la máxima estaría en los 16, por ahí podría llegar a un momento 17, pero entre 15 y 17 grados estaría aproximadamente la máxima temperatura. Ya el día miércoles ya amanece nublado, con inestabilidad, con la probabilidad incluso de algunas precipitaciones, si bien no es importante el volumen de agua que se espera, pero sí algunas precipitaciones y sobre todo el estado del cielo. Unos mejoramientos temporarios, pero en general condiciones de tiempo desapacible. Si bien las temperaturas todavía mantienen valores de 15, 16 grados de máxima, las mínimas andaron en 6, 7 grados, y ya el miércoles a la noche la probabilidad de algunas nieblas, bancos de nieblas neblinas, que van a persistir el jueves a la mañana, y el jueves ya rotan los vientos al sector oeste a media mañana, mejoran las condiciones del estado del cielo, y ya para el día viernes, nuevamente el sector norte, se esperan viernes a partir de media mañana, ya condiciones de tiempo bueno, viernes, sábado y domingo se esperan ligeramente nuboso, va a prevalecer el sol, y las temperaturas máximas alrededor de los 15 grados, las mínimas entre 4 y 5 grados. Lo mismo se va a mantener hasta el día lunes incluso, y después ya aumenta la nubosidad para la semana que viene, martes, y probablemente el miércoles de la otra semana tengamos nuevamente algunas precipitaciones. Es decir que, en resumen, serían las precipitaciones para el día miércoles, el viernes un poquito a la mañana, la probabilidad de alguna precipitación durante las primeras de la mañana, y ya al miércoles a partir del mediodía, mejoran las condiciones, tenemos un buen fin de semana, si bien con temperaturas máximas alrededor de los 15 grados, las mínimas de 5 grados, es decir que van a ser jornadas agradables, cielo mayormente despejado. Y esto, así que la primera quincena de julio se manifiesta de esta manera, ya después del 15 al 20 de julio se espera una inestabilidad, pero las temperaturas todavía las mínimas de 3 y 4 grados, y las máximas alrededor de 13 y 14 grados. Es decir que, todavía esta parte del invierno iniciado se mantiene favorable. Muchas gracias, Alejandro Benavides, por toda la información del clima, y a pesar del miércoles nos quedamos con el fin de semana, será un fin de semana largo y con buenas temperaturas en nuestra ciudad y también en toda la costa atlántica. Llegamos así al final de una nueva edición de Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por estar del otro lado, y mañana, a mitad de semana, los esperamos nuevamente aquí en la pantalla de Canal 2 para repasar todo lo que fue noticia. Que tengan todos la mejor de las noches.